Bien, les voy a mostrar qué es lo que voy a comer. Esta es mi segunda comida. Bueno, literal, el almuerzo sería esto, ¿no? Aquí les voy a mostrar. Es una comida bastante completa, miren. Ya preparo rosita. Venga, miren. Por ejemplo, aquí tengo palta, tengo las grasas que necesito, macros muy importantes para poder lograr el objetivo que busco. Yo ahorita estoy en un descalórico, entonces estoy en un proceso de definición, ¿no? Un programa de tres meses, de doce semanas, donde que voy a ir, según los avances, voy quitando algunas cositas, voy aumentando algunas otras. Aquí tengo pollo. Esto es como un guiso de pollo con vainitas, pero tú puedes mezclar el vegetal que sea de tu agrado. Puede ser también brócoli, puede ser cebolla. Aquí también hay un pequeño aderezo con tomate. Y aquí tengo plátano maduro, ¿ya? Dorado, le he puesto una pizquita nada más de aceite para que no se pegue lo que se va a freír, ¿no? Entonces no necesitas consumir, digamos, con tanto aceite, nada más si consumes, si usas esa sartén de teflón, entonces para que no se pegue, una pizquita de aceite y ya está. Entonces la idea es que no te hostigues comiendo lo mismo, porque mucha gente llama que hacer dieta es como que comer pollo zancochado, lechuga y morirse de hambre. No, la idea es dar un equilibrio, ¿no? A tu comida y si tienes tiempo y facilidad para poder preparar tus alimentos y darle esa variedad, genial. Así no vas a sentir que hacer dieta es comer feo, comer insípido. Bueno, aquí estoy acompañándonos con agua de piña, con stevia, sobre todo ahora, verano, que hace un poco de calor, entonces algo más fresco, ¿no? Entonces es una de las comidas del día. Ya en la primera comida les puse ahí lo que había comido, era avena con proteína y le puse frutas, entonces para ser más práctico, ¿no? Porque no tenía mucho tiempo, pero esta es la segunda y ya tiene un poquito más de... ya está más elaborado en sí. Manden sus fotos ahí en los comentarios de sus comidas, ya sea el desayuno, el almuerzo, y ahí con Angie. Dale, Angie. Eso, ahí con Angie vamos a sacar más o menos los macros y los vamos a estar posteando en el perfil de Facebook, del Instagram. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video. Voy a disfrutar de mi comida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!